Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a jugar Skyrim y vamos a continuar por Shartal, que era donde lo habíamos dejado y creo que por aquí seguramente habrá algo que no me gustará nada me gustaría poder detectar vida estoy viendo que no puedo así que seguramente habrá cosas en las paredes que no me van a gustar anda mira por aquí hay hui suerte a la muerte de Drago eso parece toma ibas a decir algo? espera oh mierda perdón voy a intentar lanzar llamas por un lado la espadébano y por otro llamas vamos a ver tengo por aquí el Torino Atronador furia no vale, magia a ver que tengo de gritos favoritos fuerza implacable no, 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 si, porque no no no, no 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 ¡Suscríbete! ¡Ay, mira! ¡Se ha recuperado! ¡Ah, ya! Quiero que juego unas buenas hostias, ¿eh? Vale, pues... Debo pillarme con otra cosa que... ...me ayude Porque tal y como estoy... ...me parece que voy a acabar muy finito De concurración tengo algo que... ...no... Destrucción... O sea, no, pago quizá 25, 25 Voy a ponerle un pago ¡Ah! ¡Ah, pues no! Ya está ¡Oh! ¡Ah! 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 Mira, vamos a recorrer flechas de acero Ya que estamos Y no era... Y no me digas que no era el boss ¡Ja! Tiene pinta de que no Esto me parece que va a ser... ...el doloroso, entonces Porque si esto era el guardia de la puerta Porque si esto era el guardia de la puerta Lo llevo claro Ah, pues mira No he servido para nada saltar aquí Aquí hay más urnas que no sirven para nada Va Va Ah, pues sí Sí que era el final O no Hay una pruna ahí abajo Yo diría que ahí hay algo Eh Vamos a conjurar una troncha de las llamas ¡Ah! 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 Y eso ha sido latrones explotando ¡Ah! ¡Ah! Menos mal que podía convocarlo Que si no No ¿Te Creo que hay ahora para aquí algo casi seguro... Vale, puedo intentar hacer un Break the Liering, ¿no? A ver si... No. ¡Hola, Tronach! Quiero que vayas... No. No puedo ordenarle nada. Vaya. Vale, pues vamos a darle a otro lado. Creo que tenía por aquí magia, entre los gritos, no se te digo. Vale, este es lo bastante útil, sobre todo para las trampas. Vale, ok. Tenemos ahora aquí otro puzzle. Perfecto, pues vamos a ver. Esto tiene pinta de ser bien de ballena. Vale, ballena, vale. Águila. Águila. Ostras, no me digas que se dedica a cambiarlo todo. Vamos a ver, tenemos que poner ballena. Vamos a poner ballena. Vale, ballena no cambia nada. Entonces... Este se lo muevo. Vale, mueve tres. Vale, este mueve dos. Vale. Vamos a ver. Este... Como estos dos. Vale. Con lo cual este sería... Vale, este debería ser el último. Vale. Este debería ser... El segundo. Vale. Este debería ser el primero. Vale. Con lo cual este lo tengo que poner en ballena. Vale. Vale. Este debería ser el último. Vale. Este debería ser el águila. ¿O sí? Sí, 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 sí. Sí que ha funcionado, sí. Y por último... Vale, ya está. Está colocado bien en orden. Vale. Vamos a grabar, por si acaso. Vale. Perfecto. Bien por mí. Eso de ahí tiene punta de trampa. Espera. Espera, muchacho. Espera. Eh, ¿qué pasa? Ya era hora de que te alcanzase. Dime. Esto es simplemente fascinante. Vale, vale. Hasta la próxima. Vale. Aquí hay que esquivar una trampa. Bastante obvia. Que es esta de aquí. Y aquí está... Vale. Una gema urna. Con dos par de emociones. Una gema de alma. Muy bien. Vale. Y aquí parece que hay algo chulo. Aquí tiene estúpita. De que va a pasar algo. Uy, aquí hay algo Uy, está Uy, sí, no le estoy haciendo nada Manténla ocupada Sí, no le está haciendo nada Ahí, ataca ahora Ya está, perfecto No soy el único que ve eso, ¿verdad? No ¿Qué es esto, por cierto? Aparte de un alfiletero Amuleto de caudor Máquina, unas 30 puntos Escritura del sello Vamos a ver Iniciado de leyenda prohibida Aquí nacerás Yirik, asesino traidor Por tus crímenes condenado Contra el reino y el señor Que tu nombre y actos Queden siempre en memoria Y el telismán que portas Se ha dado bajo custodia Vale, vamos a cogerlo Oro Oro huesos Rocha de acero Y ya está Voy a hacer la de Flechas que he desperdiciado aquí Menos mal que las puedo coger Vamos a cogerlos Coger las flechas No nos está impactando ni una ¿Qué tal que hay aquí encima? Herramientas de embalsamar Bla, bla, bla Uy, una gema de alma Voy a ver Bastón Basta Que esto es interesante Siempre es interesante La basta Vamos a ver Vamos a hablar con nuestro maestro ¿Qué puede ser este lugar? ¿Qué es esto? No tengo ni idea Es increíble Absolutamente increíble Hay que informar al archimago Inmediatamente Tiene que ver esto Con sus propios ojos No me atrevo a dejar esto Sin vigilancia ¿Puedes regresar al colegio A informar a Sabo Saren De este descubrimiento? Por favor, apresúdate Claro Esta especie de esfera Tiene pinta de molar Prepárate para defenderme ¿Prepárate para defenderme? ¿De qué? ¿De qué? Los enemigos Vale Voy a intentar Vamos a ver Vamos a intentar salir de aquí Mientras tanto Puede ser que haya por aquí Algún bichín Sería Muy poco habitual Pero podría ser Eh, no Estoy escuchando El sonido de la victoria Sí 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 Aquí hay Una palabra de poder Vale Forma de hielo Esto lo puedo desbloquear Vamos a desbloquear este grito Tengo cuántas Cuántas almas Cuatro almas Vamos a acceder Vamos a ver Cofre Hombre Un grado Perfecto Me lo quedo Me lo quedo Me lo quedo Me lo quedo Peso ocho Vale Vamos a ver Qué tenemos Para qué Objetos Un par de armas Reciben cinco puntos de señas Debe de daño a la magia Esto contra el mago Va muy bien Muchos Tacas de hielo Tormentas de hielo Este Este mola mucho más Que este Así que Les tacas de hielo Vivian Sigo aquí Vale He prometido Portar tu carga Sí, sí Y lucha Y lucha contra mis enemigos Lo cual Te agradezco mucho Vale Sigamos adelante Sigamos adelante Pues Vale Hemos salido Fuera Perfecto Muy bien La sensación De que ya estamos Fuera Perfecto Pues bueno señores Lo que haremos el próximo día Ahora que ya Vemos que hemos salido fuera Sería besar al alachimago Y volver a ser tal Y ya veremos Qué sucede Con las siguientes Cues del gremio de magos Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima